Estoy preparando un documental humilde sobre Bozate. Es un barrio del Pirineo Navarro, pertenece a Arizcún, y allí se instala una comunidad, la comunidad de los Agotes, es un término respectivo. En Francia se les llamaba cagots, creo que la traducción es perros godos. Lo extraño es que hasta hace bien poco la marginación se mantuvo. Una sociedad, una iglesia cómplice, puertas de segregación en las iglesias para acceder al culto los domingos. Se les impedía hacer uso del monte, aún siendo navarros y considerándose de la tierra. Algo extraño que a día de hoy aún se palpa en el ambiente.